Zenit, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante, ha presentado el Observatorio Alicantino de Desarrollo Sostenible, que nace para impulsar la consecución de los objetivos marcados por la Agenda 2030 en los municipios de la provincia de Alicante. Para nosotros lo más importante era llegar al ámbito municipal, porque son los que directamente están vinculados con la ciudadanía, con la finalidad de que a partir de esta información pudieran desarrollar sus propias acciones, planes de acción de desarrollo a nivel municipal. Un trabajo que ha estado desarrollado en el marco de la actividad del Zenit con la finalidad de contribuir al desarrollo de la Agenda 2030 y así crear una ventana para generar las transformaciones de la sociedad, promoviendo alianzas y sinergias. Y de alguna forma es una puerta para el municipalismo, para la toma de decisiones y sobre todo para las políticas públicas que se apliquen en cada municipio en función de esos indicadores de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Con este documento se ofrece un punto de partida desde el que cada gobierno municipal pueda diseñar su propia Agenda de Desarrollo.